Shalom Shalom Bienvenidos a todos Gracias por acompañarnos Gracias Por prestar la oportunidad Que seamos nosotros A su servicio Hermano Windem Ras Salonso Teferri Reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda Español de Su Majestad Imperial Jalí Zelase I Y su Cristo Jesús Yeshua HaMeshach Mostramos aquí el logotipo Nuestro diseño personal Y nos gusta Bastante así es que L-O-G-S Lineage of Society Español Nos gusta aquí la representación De los brazos extendidos Apresurados hacia Jehová Cargando la cruz sobre el lomo Sobre la espalda Las tablas Que contienen los mandamientos Pues Así es Español Continuemos con El estudio Antes Mencionamos La fecha Como acostumbramos Domingo Julio 16 2017 Son las 11.9 Minutos PM Buenas noches Buenas noches a todos La serpiente La serpiente La serpiente que Que hizo Moisés La cual Puso Sobre la bandera Vamos a Hacer repaso de El estudio este que Correspondió Al Shabbat Perteneciendo al 1 de julio 2017 Lectura semanal Rastafari Número 39 Decretos O No se si se llama decreto En el hebreo es Jukat En el Amarico es Jukat Esas Jukat Empezando la lectura En el En el Torah Es el libro De los números Capítulo 19 Empezando con el Primer versículo Vemos Aquí En el español No recuerdo como se llama Pero es posible que Debes de ser Decreto Ordenanza de la ley Creo que sería más exacto Sin embargo Continuemos Bueno Hagamos un repaso Del estudio Porque Como mencionamos No estamos seguros Si vamos a subir el video En el cual Mencionamos que Originalmente El estudio este Iba a ser un estudio Basado en el Amarico Nomás para aprender Y practicar Pero se nos ocurrió Pues de una vez Hacer una presentación Y comunicar un poco Acerca de lo que Nosotros tenemos que decir En relación al tema De la serpiente Sobre la bandera Veamos aquí Capítulo 21 Libro de los números Empezando con El versículo 5 El cual dice Y habló El pueblo Contra Dios Y Moisés ¿Por qué Que nos hiciste subir De Egipto Para que Muramos En este desierto Que Ni hay pan Ni agua Y nuestra alma Tiene fastidio De este pan Tan liviano? ¿Cómo que no hay pan? Pero hay mencionar ¿Cómo que no hay agua? ¿Cómo que no hay agua? Quizás No es lo que Aparenta ser Que muramos En el desierto Como si Jehová Dios no había De cuidar de nosotros Pero que es el problema Aquí Que habló El pueblo Contra Dios Y Moisés La lengua De la serpiente La víbora Los Los reptiles Estos Siempre Hablando Murmurando Cosas En contra De lo que es Correcto O positivo Recto Y firme Justo Y exacto El hablar Debemos tener cuidado Con ejercer El hablar Porque la misma boca Que nos puede Causar Hablar Bendición Esa misma boca Puede causar Ser citados Con el ataúd Así es que Da vida La boca Incluso Se puede utilizar Para traer al frente Muerte Tengamos cuidado Con lo que hablemos Entonces hablo El pueblo En contra de Dios Y Moisés Importante Notar que No solamente En contra de Dios Pero En contra de Moisés Por consecuencia Uno Y el mismo ¿Por qué nos hiciste Subir de Egipto Para que muramos En el desierto En este desierto En pecado En la tentación En Desierto Se puede interpretar Como Lugar de Pastura No 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 ocupado Es decir Terreno que se puede Pastorear Que está Bueno Para Para hacer O sea El lugar donde Comen Pues Las ovejas Y todo eso Pero no ha sido utilizado O sea Es desierto No está habitado En pecado Muramos en pecado Que ni hay pan Ni agua Y nuestra alma Tiene fastidio De este pan Tan liviano Estamos hartos Cansados Nos da asco Este pan liviano Pero si hay pan liviano Entonces si hay pan ¿Qué sucede aquí? El pan que se está proporcionando De acuerdo a mis estudios Es el mana ¿Qué es? O ¿Qué es? A nosotros Que deseamos Otra cosa Que sea ¿Qué es a ti? ¿Qué es para mí? ¿O qué sigue de esto? Hago la pregunta ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cada quien? Establecen Establezcan Y Desarrollen relación Con el Creador No conmigo En la profundidad Del alma Encuentra uno Las respuestas Cuando comunica En oración A él Quien es Verdadero En espíritu Y en todo Creador De todo Con él Encontramos Pues a Respuestas Soluciones A nuestras Presentes dificultades Pero ¿Por qué fastidio De este pan Tan liviano? ¿Saben qué me recuerda? Esto me recuerda De la escritura Que dice que Que O sea Como una lanza O una espada O una navaja Que Que Penetra hasta el alma Que corta hasta el alma Hartos Hartos del pan Liviano Hartos De De la palabra de Dios Que desciende del cielo Que Que raro No? Que curioso Deseando pan Y agua Teniendo Mana Y Jehová Envió entre el pueblo Serpientes ardientes Que Mordían al pueblo Y murió Mucho pueblo De Israel Seamos Sabios Como la serpiente Pero ¿Cómo se dice? Cuando no puedes Lastimar a nadie Como una Paloma Esto me recuerda De hecho De Quetzalcoatl O no sé Como se pronuncie Correctamente Pero La El pájaro La serpiente Plumada O la serpiente Con Con Alas Quetzalcoatl Interesante Sabiduría De la serpiente Pero Incapaz de lastimar Así como una paloma Seamos La perfección Pero aquí dice Y Jehová Envió entre el pueblo Serpientes Ardientes Que mordían al pueblo Y murió mucho pueblo De Israel Aquí quiero hacer una inversión Quiero transformar esta escritura Para que Puedamos entender Lo contrario De lo que está escrito Sabiendo Que había fastidio De pan liviano Y el pueblo Hablaba en contra de Dios Y Moisés Que Que envió Jehová A Dios Entre el pueblo Serpientes Ardientes Que mordían al pueblo Y murió mucho pueblo De Israel Lo que me viene a mente A mí en lo personal Es que Las serpientes eran Por ejemplo Profetas Que hablaban Verdad Que arde Arde Cuando se escucha La verdad La verdad La verdad duele Penetra hasta el corazón Hasta el alma Y como duele Cuando hablan verdad Y que Que fastidio Escuchar la verdad Y las cosas espirituales Las cosas que alimentan Nutritivamente A salud eterna Eso rechazamos Pero queremos pan Corrupto Y agua sucia Pero Mana del cielo Que fastidio Así es de que Me pone a pensar esto Y Y yo diría que Las serpientes Es como Jesús Cristo Cuando andaba entre Los judíos Y Y Rechinaban sus dientes Y Lo veían con odio Y planeaban Como Eliminarlo Como Asesinarlo Hablaban mal de él De él Coraje Envidia Odio Rencor Él quien Había de Entregar salud O salvación Al pueblo judío A los A los de Israel Pero no lo veíamos así Cuando hablaba Jesús No nos No ardía El corazón Cuando nos explicaba Las escrituras Dicen los apóstoles Entonces el pueblo vino a Moisés Y dijeron Quiten de aquí estos Que hablan Pura palabra positiva Pura biblia Puro jaliselas Y puro rastafari Quítenlos de aquí Deseamos veneno Interesante Infectados con veneno Deseamos lo mal Pero no sea que Jehová Dios envíe uno Que hable verdad Y positiva Y positivamente A salud A salvación Porque entonces Quítenmelo de Enfrente Porque arde Muerde este Como ningún otro Víboras Y serpientes Acostumbrados Estamos a A cotorrear Y a platicar con ellas Y a escucharlas Hablar mal de uno al otro Hablar mentira Rumores Entonces Plática en vano Esto Esto Aceptamos Con O sea Con brazos abiertos Lo bienvenimos Pero Este que habla de la biblia Quítenmelo de enfrente Duele El escucharlo Estas mordidas De este tipo De De reptil De esta serpiente De esta víbora Este veneno No 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 Si que mata Pero nos damos la vuelta Empezamos a consumir Verdadero veneno Rechazando la vida Pensando estar vivos Muertos En el pecado Y si morimos en este mundo Por el Por Por el Hemos de obtener la vida Entonces el pueblo vino a Moisés La conveniencia Y dijeron Pecado hemos Por haber hablado Contra Jehová Y contra ti Ruega A Jehová Que quite De nosotros Estas serpientes Y Moisés Oró por el pueblo Ahora vean aquí Todos los judíos Y todos quienes se oponen A Jesús Cristo Yeshua HaMashiach Siendo Intercesor O Intermedio O sea La La puerta La entrada Hacia Jehová Dios Todos aquellos Quien dicen No, no Jesús Se hace Dios Siendo hombre Pues aquí el pueblo Está pidiendo perdón Está confesando Que el pecado De ellos Era haber hablado En contra de Jehová Y en contra de Moisés Así es de que El pueblo de Israel Está muy consciente De que Hablar contra Moisés Es igual Hablar en contra De Jehová Ahora También el pueblo de Israel Sabe que solamente Hay una manera De De hacer esto Bien O corregirlo Hacer reparación Del pecado que cometieron Rogaron Le dijeron Digo Rogaron a Disculpa Dice Pecado hemos por Haber hablado contra Jehová Y contra ti Ruega a Jehová Ruega Clama por nosotros Pide por nosotros Que quite de nosotros Estas serpientes Y que hizo Moisés Lo mismo que Hace Jesús Pero a la perfección Oro por el pueblo Que curioso no Como dicen los judíos Que no O sea Esto de tener Intermedios No es posible Que Debemos de conectar Directamente con Jehová Dios es cierto Pero solamente A través de Jesús Cristo ¿A poco no el pueblo Aquí claramente Está diciendo Moisés por favor Habla con Jehová Por nuestra cuenta Y dile Ora por nosotros Ruega por nosotros Que quite estas serpientes Y ahí va Moisés Como siempre No se dejen llevar Por los engaños Y Jehová dijo a Moisés Bueno Antes de que continúe Tengo que decir otra cosa Jehová Dios habla a Moisés Y Moisés habla con el pueblo Y el pueblo Pide por Por ellos mismos A través de la palabra De Moisés Así es de que aquí Muy claramente Desde el Torah Se encuentra La verdad Claro Cada uno De nosotros Como individuos Debemos de ser Un tipo Moisés Y más que Moisés Debemos de ser La vida ejemplar De Jesús Cristo Para nosotros Ser El intermedio A aquellos Quienes No han recibido Esa bendición Ayudarnos Uno al otro Pero muy importante Es entender que Hay enviados A los que debemos Escuchar En fe Sabiendo que hablan La palabra De Jehová Dios Claro Y Jehová dijo a Moisés Hazte una serpiente ardiente Y ponla sobre la bandera Él levantaría una bandera A donde todos volteáramos A ver Y será que cualquiera Que fuera mordido Y mirare a ella Vivirá Y Moisés hizo una serpiente De metal Y puso la Sobre la bandera Y fue que cuando Alguna serpiente Mordía a alguno Miraba A la serpiente De metal Y vivía Vean aquí Lo que sucede Y Jehová dijo a Moisés Hazte una serpiente Ardiente Y ponla Sobre la bandera Que hace Moisés Y Moisés hizo Una serpiente De metal Diferente palabra No de No ardiente Sino de metal Y puso la sobre la bandera Que sucede aquí Es un error Pues no Claro que hay una explicación Pero La explicación superficial A lo plano Claramente Y importante Que reconozcamos esto Es que Jehová habló A Moisés Le dijo que hacer Le dio toda autoridad Y Moisés Lo que hizo Es lo que el pueblo Debe de obedecer Porque Jehová No va a avergonzar a Moisés Y decir No, no, no Te dije una serpiente ardiente No le hagan caso Él hizo una de metal No tiene chiste O sea Claro que no va a suceder eso La confianza Ya está establecida En Moisés A través de De la fe de Moisés Allejó a Dios Y así es Es como Como resultó El trabajo La obra de Moisés Él sabe lo que hace Y La autoridad Es entregada a él Así es de que El pueblo Tiene que obedecer Lo que Tienen que tener fe Que lo que dijo Moisés Y hizo Moisés Era En En obediencia A lo que Jehová Dios Le pidió Aquí vemos El ejercer Fe En quienes Jehová Dios Ha enviado Porque A quien deben De obedecer A Moisés Y que es lo que deben De hacer Pues La instrucción Que Moisés Dio Y ahora Esa instrucción Es basada A la palabra Jehová Pero la instrucción Que Lo que debía haber Construido Y puesto sobre la bandera Es un poco diferente Pero no hace diferencia Lo que Moisés Preparó Es lo que El pueblo debe Aceptar Y además Que van a saber ellos Jehová Dios No habló con ellos Habló con Moisés Muy importante Entender Que algunos Son puestos Por Por Pues Por boca A través de la cual Habla Jehová Dios Su palabra Y no podemos Interferir a eso Debemos De De Buscar Dividir correctamente La palabra Y realmente Discernir Si la persona Habla verdad O no Entonces Pues Un breve Comentario Ahora Eso es lo que decíamos Que Nosotros Deseamos Veneno Y no salvación Voy a ver si puedo hacer conexión Para que no quedemos Como locos Al decir que Jehová Dios envió Profetas que hablaban Que anunciaban buenas noticias Pero El pueblo de Israel estando en error Lo recibían como Pues como serpientes ardientes que causaban dolor con las mordidas que daban Vamos a ver Que hacemos Que hacemos Dice Y un buen pasaje para estudiar es 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 En relación al tema Es el Santo Evangelio según San Juan Capítulo 3 La situación con Nicodimo Y Jesús Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí dice Eh Capítulo 8 Santo Evangelio según San Juan ¿Dónde empezar? ¿Dónde empezar? Todo el capítulo es Es bueno Vamos a ver Vamos a ver Respondió Jesús Y dijoles Aunque yo doy testimonio de mi mismo Mi testimonio es verdadero Porque sé de donde he venido Y a donde voy Mas vosotros no sabéis De donde vengo Y a donde voy Vosotros según la carne juzgáis Mas yo no juzgo a nadie Y si yo juzgo Mi juicio es verdadero Porque no soy solo Sino yo Y el que me envió El Padre Y en vuestra ley Está escrito Que el testimonio de dos hombres Es verdadero Yo soy el que doy testimonio de mi mismo Y da testimonio de mi El que me envió El Padre Y decíanle ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús Ni a mi me conocías Ni a mi Padre Si a mi me conocieses A mi Padre también conocerais Si conocen a Yeshua HaMashiach Y a Jesús Cristo Deberían de reconocer a él El quien lo envió Que era Maui HaMashi La primera fuerza de la Trinidad Estas palabras habló Jesús En el lugar De las limosnas Enseñando en el templo Y nadie le prendió Porque aún no había venido su hora Y dijoles otra vez Jesús Yo me voy Y me buscarais Mas en vosotros pecados murirais A donde yo voy Vosotros no podais venir Decían entonces los judíos Hace de matar A si mismo Que dice A donde yo voy Vosotros no podais venir Y decíanles Vosotros sois de De abajo Yo soy de arriba Debemos de levantar La serpiente De salvación En la bandera Vosotros sois de este mundo Yo no soy de este mundo Por eso os dije Que murirais en vuestros pecados Porque si no creieras No creerais Que yo soy En vuestro pecado Morirais Y decíanle Tu quien eres Entonces Jesús les dijo El que al principio También os he dicho Muchas cosas Tengo que decir Y juzgar de vosotros Mas el que me envio Es verdadero Y yo Lo que he oido De el Esto hablo En el mundo Mas no entendieron Que el les hablaba Del padre Dijoles pues Jesús Cuando levantarais Al hijo del hombre Como la serpiente Entonces Cuando exaltemos Al quien fue enviado A donde debemos Enfocar nuestra atención Entenderais Que yo soy Y que nada hago De mi mismo Mas como el padre Me enseñó Esto hablo Porque el que me envio Conmigo está No me ha dejado Solo el padre Porque yo Lo que a el Agrada Hago siempre Hablando Estas cosas Muchos creyeron En el Y decía Jesús A los judios Que le habían creido Si vosotros Permanecerais En mi palabra Serais verdaderamente Mis discípulos Y conocerais La verdad Y la verdad Os libertara Y respondieronle Si miente De Abraham Somos Y jamas Servimos a nadie Como dices Tú serais libres Jesús les respondió De cierto De cierto Os digo Que todo aquel Que hace pecado Es siervo de pecado Y el siervo No queda en casa Para siempre El hijo Que queda Para siempre A ver Vamos a adelantarnos Bueno Dice Así que Así que Si el hijo Os libertare Serais Verdaderamente Libres Sé que soy Simiente de Abraham Mas procurais Matarme Porque Mi palabra No cabe En vosotros Yo hablo Lo que he visto Cerca del padre Y vosotros Hacéis Lo que Lo que habías oído Cerca de vuestro padre Respondieron Y dijeronle Nuestro padre Es Abraham Díseles Jesús Si fuerais hijos de Abraham Las obras de Abraham Harais Pero ahora procurais Matarme Hombre Que os he hablado La verdad La cual he oído De Dios No hizo esto Abraham Vosotros Hacéis las obras De vuestro padre Dijeronle Entonces Nosotros No somos nacidos De fornicación Un padre Tenemos que es Dios Jesús entonces les dijo Si vuestro padre Fuera Dios Ciertamente me amarais Porque yo de Dios He salido Y he venido Que no me Que no he venido De mi mismo Mas el me envio Porque no Porque no reconocéis Porque no reconocen Mi lengua Mi lenguaje Porque no podáis oír Mi palabra Vosotros de vuestro padre El diablo sois Y los deseos de vuestro Padre Queréis cumplir El homicidio Ha sido desde el principio Y no permaneció En la verdad Porque no hay verdad en el Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de la mentira Yo porque Y porque yo digo verdad No me creáis ¿Quién de vosotros Me retargulle de pecado? Pues si digo verdad ¿Por qué vosotros No me creéis? El que es de Dios Las palabras de Dios Oye Por esto No las Oyes Vosotros Porque no sois de Dios Aquí vamos a pausar Pero prácticamente La mentira La verdad La serpiente Pues Aquellos Las serpientes Pues Las víboras Que hablan el mal Así debemos De discernirlas Para asegurar salvación Las lenguas Que hablan El lenguaje falso Son víboras De veneno En este mundo Son hermosas En el mundo Que sigue Son horribles Las serpientes Que hablan verdad Que el mundo odia Son hermosas En los cielos Y son asquerosas En este plano Veamos aquí Sigamos un poco más Con este tema Vamos a ver nuestros apuntes Dice Dice Pares El quebrar en pedazos Usualmente Sin violencia Dividir Partir Feres Especie de águila Con Con Barba Parsa Hoof Cloven Vamos a ver De donde salió De donde salió esa palabra Pues que Breaking Pieces No recuerdo De donde salió la palabra Pero es dentro de esos versículos que leímos En el libro de los números Capítulo 21 Vamos a ver Creo que es Donde dice A ver And the people Spake against God Hablaban en contra de Dios And the Lord Sent fire serpents Among the people And they bit the people A ver creo que es Que cortaron Que cortaban Al pueblo De hecho voy a ver Si tengo abierto el programa Aquí De La Biblia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tengan paciencia Me disculpo por no estar Tan bien preparado Vamos a ver Vamos a ver Fares Fares Bueno creo que Mejor Mejor lo dejamos así No se donde saque esta palabra Pero Bueno vamos a continuar mejor Continuemos con los apuntes Que tenemos aquí Es una de estas palabras Esta en la lectura Y se refiere a Al dividir pues Al partir A la mitad Y pues discernir El discernir la lengua Que habla Pues pecado Y la que habla Verdad Para no ser Pues engañados No ser mordidos Con veneno Más Ser recibidos Con nutrición Que nos lleva A vida eterna Vamos a ver Entonces Palakurham Palakurham Pues sigo sin entender De donde salió esa palabra Esperemos sea del estudio Aquí nos Existe la última posibilidad No No Ahora si que no Bueno Quien sabe donde salió A ver Tenemos aquí una referencia A mi A Maica Capítulo 4 Versículo 13 Si no estoy equivocado Vamos a ver rápidamente Que nos ofrece Esa referencia Aquí empezamos A improvisar Con la presentación Nos disculpamos Por desperdiciar tiempo Más es lo que es Ya estamos centrados Ya se vamos a seguir Capítulo 4 Versículo 13 Miquias Y que dice Dice Levántate Y trilla Hija de Sion Porque tu cuerno Tornare de hierro Y tus uñas de metal Y desmenuzarás Muchos pueblos Y consagrarás A Jehová Sus robos Y sus riquezas Y sus riquezas Al Señor De toda la tierra Espero Ah creo que referencia Abraza Bueno metal No se como No se que palabra Se utiliza Si metal Creo que Era metal La palabra que se utilizó Para describir La serpiente Bueno Continuemos El libro De Deuteronomio Capítulo 23 Me siento mal Por no mas andar Volteando páginas Porque en este punto Ya no tenemos Dirección Pero vamos a continuar Porque sabemos Que algo bueno Nos espera Capítulo 23 De Deuteronomio Versículo 19 El 20 No tomarás De tu hermano Logro De dinero Ni logro De comida Ni logro De cosa Alguna De que se suele tomar Del extraño Tomarás Logro Mas de tu hermano No lo tomarás Porque te bendiga Jehová 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 Tu Dios En toda obra De tus manos En toda obra Sobre la tierra Se lo vas a prestar Se lo vas a prestar Sin mordida Sin taxis O sea Sin como se le dice Cuando O sea Interés Sin interés Lo vas a hacer Hazlo honestamente Ahora Si Si al extraño Si del extraño Tomarás logro Mas de tu hermano No lo tomarás Porque te bendiga Jehová tu Dios En toda obra De tus manos Sobre la tierra A la cual entras Para poseerla Esto no significa Que se puede aprovechar Uno del extraño Esto significa Que el hermano En la fe A quien Le Le prestas Por ejemplo Sin interés El interés Debe de ser A Jehová Dios Debe de ser En el interés De la voluntad De Jehová Dios Al extraño No le vas a hacer Logro O tomar De logro Tomar interés O pegarle mordida Que le hace daño No Lo que significa esto Es que al extraño Como lo puedo explicar Lo vas a Utilizar Pero el logro Será Incluso A Jehová Dios La diferencia Es que el extraño No es capaz De entender Lo que Lo que haces con él Pero porque Eres un hombre espiritual No tomas mordida Porque hace daño Sino que tomas mordida Que beneficia No solamente Al quien Ayudas Al extraño Debes de perjudicarlo Pero también Lo que va a resultar De esto O sea Como Acabamos de leer Algo que dice su majestad En una entrevista Dice El rey El rey sabe Que es mejor Para el pueblo El pueblo No sabe que es bien Para ellos O sea Están ahí Para que el rey Haga con ellos Lo que es necesario Esto no significa Que va a tomar logro O les va a pegar una mordida De la ganancia No la ganancia Es para Para el ultimado bien Que es la voluntad de Jehová Dios Entonces El interés Cuando Tomamos logro O sea Cuando utilizamos A gente que es extraña A la fe O sea Es Es Ponerlos A buen uso Porque no tienen dirección Pero existe La aseguranza De que no nos aprovechamos No mordemos La intención no es maligna Porque somos seres espirituales La mordida Es para beneficiar a todos Incluso a quien lo mordemos Con nutrición No No Lo mordemos Infectándolo con veneno Jesús es uno de estos tipos Utilizaba a la gente Por su propio bien De la gente No por No por Interés Egoísta Espero haberme expresado Más o menos Pero En otras palabras El morder El interés La intención El oprimir Todo esto Es En relación a El usuario El usar El utilizar El aprovechar Pero pues es en relación A lo que aquí se traduce Como logro Me imagino Y Es la palabra que es Mordida La cual encontramos Que Las serpientes ardientes Mordían al pueblo de Israel Ahora Que dice aquí Dan Libro de Génesis Capítulo 49 Pues va a decir algo acerca de La tribu de Dan Y una mordida que le pega Al quien Se pasea sobre El caballo El caballo Al Quien monta el caballo Y el Quien monta el caballo Se cae hacia atrás Dice Vamos a ver Dan 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 Es una serpiente en el camino Algo por ese sentido va a decir Capítulo 49 Versículo 17 Génesis Será Dan Serpiente junto al camino Se rasta Junto A la senda Que muerde los talones De los caballos Y hace caer por detrás Al cabalgador De ellos Tu salud Espere Oh Jehová Ahora continuemos Vamos a ver Que tenemos aquí En nuestros apuntes Dice A person or thing Not food O La mordida esta Es en relación O sea en el contexto De morder A una persona A una cosa Pero no comida No es decir O sea morder Pegarle una mordida A la hamburguesa Algo así Vegetariana Claro Dice Que mas dice aquí Divide Divide a sum From a total Dividir una suma De un total Una porción De un total Dice Apresurar Los dientes En agonía O en dolor El engancharse O De una De un clutch Como cuando Una transmisión Como se dice Estándar Cuando uno Utiliza el clutch En el manejarlo Pues Junto al pedal De la breca Y del acelerador Es decir Como una A gear A gear A gear Que es un gear Es un cambio Dice El bloquear El atrapar O El pegar El estar bloqueado El ver El ver Cuando dice Pues el ver A la serpiente Es el mirar El tener En consideración El respetar Practice Experience His Speak Practicar Experiencia Hablar Murmurar Vamos a ver Vamos a ver Solamente estamos aquí Pues repasando Los apuntes De hecho Que nos queda Tenemos el H8 314 Veneno O serpientes venenosas Dragón Que vuela Una Mordida Inflamada Osea con fuego El Tragarse Farras Farras Zarras Seis Alas En Order Una orden De Ángeles Brillantes Y Resplandecentes Ángeles Quemándose Princeses Nobles del cielo Serpientes Con alas Hebreo Egipto Es un Simbólico Al Poder De Recuperar O Curar Herida Y Sabiduría Saraf El Quemar El Chupar El Absorber El Tomar El Tragar Absorber Con fuego El Consumir Serpiente De Braza Vamos a ver Nahash 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 De Lo dicho Pero Osea En el cielo Una orden de ángeles Con seis alas Con seis direcciones Norte Sur Oriente Occidente Norte Y Digo Arriba abajo Norte Sur Oriente y Occidente Centrados Centrados en la palabra Alumbrantes Resplandecentes Príncipes Nobles del cielo Nobleza Curanderos Serpientes con alas Osea Aquellos Aquellos quienes Pueden traer la fuerza de Sabiduría Y Recuperación Cristo Tipos de Cristos Eh Santos Diría yo A donde voy con todo esto Creo que voy a pausar A ver que teníamos pensado comunicar No se me ocurre nada Ah Ah si James Capítulo 3 No se como Se diría James Jaime No es asi Creo que es Jacob La pistola universal de Jacob Creo que es No se si es la primera Santiago De hecho completamente equivocado estoy Capítulo 3 Vamos a ver, vamos a ver Santiago La pistola universal de Santiago Capítulo 3 Hermanos Míos No os hagáis muchos maestros Sabiendo que Recibiremos mayor condenación Hermanos míos No os hagáis muchos maestros Sabiendo que recibiremos mayor condenación Porque todos Ofendemos en muchas cosas Si alguno no ofende En palabra Este es varón perfecto Que también puede con freno Gobernar todo el cuerpo Vamos a ver Que mas dice aqui He aqui nosotros ponemos frenos En las bocas de los caballos Para que nos obedezcan Y gobernamos todo su cuerpo Mirad tambien las naves Aunque tan grandes Aunque tan grandes Y llevadas de Impetuosos vientos Son gobernadas Con un muy pequeño timon Por donde quisiera El que las gobierna Así también la lengua Escuchemos serpientes y víboras La lengua es un Un miembro pequeño Y se gloria Y se gloria De grandes cosas He aqui Un pequeño fuego Cuan grande bosque Enciende O cual grande bosque enciende Como dice su majestad Nunca sabemos que llama Va a encender la mecha Y la lengua es un fuego Un mundo de maldad Así la lengua está puesta Entre nuestros miembros La cual contamina Todo el cuerpo Y inflama La rueda de la creación Y es inflamada del infierno Porque toda naturaleza De bestias y de aves Y de serpientes Y de seres de la mar Se doma y es domada De la naturaleza humana Pero ningún hombre puede dominar La lengua Que es un mal Que no puede ser frenado Llena de Veneno mortal Con ella bendecimos Al Dios y Padre Y con ella maldecimos A los hombres Los cuales son hechos A la semejanza de Dios De una misma boca Proceden bendiciones Y maldiciones Hermanos míos No conviene que estas cosas Sean así hechas Hecha alguna fuente Por una misma abertura Agua dulce y amarga Hermanos míos Puede La iguera producir aceitunas O la vid higos Así ninguna fuente Puede hacer agua salada Y dulce Quien es sabio Y avisado entre vosotros Muestre por buena conversación Sus obras En mansedumbre De sabiduría Pero si tenais envidia Amarga y contención Y vosotros en vuestros corazones No os gloreáis Ni seáis mentirosos Contra la verdad Que esta sabiduría No es la que desciende De lo alto Sino terreno Animal diabólica Porque donde hay envidia Y contención Allí hay Perturbación Y toda obra perversa Mas la sabiduría Que es De lo alto Primeramente es pura Después pacífica Modesta Benigna Llena de misericordia Y de buenos frutos No juzgadora Ni fingida Y el fruto de justicia Se siembra en paz Para aquellos Que hacen paz